Con relación a una perspectiva de aproximación que no es de manera definitiva el balance que hace la Dirección Nacional del Partido sino una primera aproximación al tema, tenemos que señalar que en lo que ha transcurrido del año 2011 constatamos a nivel internacional que continúa la contraofensiva del imperialismo en general expresado en dos de sus componentes fundamentales el Estado imperialista norteamericano y los Estados imperialistas europeos en una contraofensiva contra los pueblos que se expresa entre otros acontecimientos con la reciente acción de invasión porque se ha demostrado que hubo una invasión que no fue realmente un movimiento de rebeldía interna aunque había críticas importantes en el interior de ese país pero que fue una acción motorizada, planificada, desarrollada por el imperialismo y teniendo como brazo fundamental a la OTAN como fue la desestabilización y posteriormente asesinato de Omar al-Qadhafi en Libia eso es un hecho que forma parte de esa contraofensiva del imperialismo a nivel mundial y obviamente también se consigue con la continuidad de la lucha de los pueblos porque es necesario señalar que esa política de contraofensiva imperialista también se desarrolla en toda Europa contra los pueblos de Europa contra la clase obrera y la clase trabajadora europea y obviamente como trata el desarrollo de los acontecimientos hay importantes niveles de resistencia de la clase obrera en la clase trabajadora y en los pueblos de Europa contra o frente a la aplicación del modelo de acumulación de recuperación de sus tasas de ganancias que es lo que en el fondo significa la aplicación del llamado paquete neoliberal que ya conocimos en América Latina que ya conocimos en Venezuela en los años 80 y 90 que fueron, que fue, como diríamos, paralizado ese proceso de carácter neoliberal con la llegada del presidente Chávez a la dirección del Estado venezolano y que obviamente hoy en Europa se está desarrollando con una fuerza inmensa que significa reducción de salario que significa caída de los derechos sociales de los trabajadores de las trabajadoras, de los pensionados y pensionadas situaciones como las que se presentan de manera bien puntual por decir alguna en Grecia donde un salario mínimo de 750 euros quieren bajarlo por demanda del Banco Europeo y del Fondo Monetario Internacional a 450 euros que es el salario mínimo en Portugal y así sucesivamente pues es el plan que está intentando aplicar en Europa los sectores monopólicos, los sectores imperialistas para recuperar su tasa de ganancias y lanzar el peso de la crisis del sistema capitalista mundial sobre los fondos de los trabajadores y de los fondos frente a eso nosotros señalamos que también se sigue desarrollando una tendencia de carácter progresivo porque en el fondo todo lo que acontece a nivel internacional y a nivel nacional es la confrontación de intereses de intereses de clases de intereses de los pueblos frente a las transnacionales y de intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la clase obrera frente al capital eso es lo que es la contradicción a la mujer que marca en el desarrollo de los acontecimientos a nivel mundial y a nivel internacional sigue la acción de la contraofensiva reaccionaria pero sigue también la acción y lucha de los pueblos y los procesos de acumulación progresistas en Europa de nuevo la clase trabajadora está reactivando, se dando importantes combates y en América Latina los pueblos siguen luchando sus trabajadores y sus trabajadoras y también los gobiernos progresistas siguen avanzando entonces es ese proceso que transitamos de confrontación, de lucha y obviamente el destino definitivo de la humanidad va a depender de los pueblos en general y en particular la clase obrera y el pueblo trabajador estemos en capacidad y acumular la fuerza necesaria para romper con la dominación del capital instaurar en otros países y a nivel mundial la sociedad de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, de la equidad de la ayuda mutua, que no es otra, que es la sociedad socialista sustentada en la teoría marxista-legilista de la revolución y el desarrollo es en ese contexto entonces que se da en América Latina la constitución de las comunidades de Estado latinoamericanos que como hemos dicho en el partido comunista es un avance importante en el proceso de acumulación que se ha venido a durante todos estos años toda la década pasada en el siglo XXI y que obviamente se sintetiza o logra un nivel importante de desarrollo por la constitución de las comunidades de Estado latinoamericanos que también ustedes conocen lo que ellos muestran consideramos que es un importante avance aun cuando en el cerro de este esfuerzo convergen distintos proyectos y eso nosotros tenemos la obligación de decírselo a nuestro pueblo para que sepamos que los distintos proyectos están en pugna, están confrontados y al final se impondrá el proyecto de organización social de desarrollo económico de desarrollo político e institucional que logre mayor fuerza a nivel constitucional se impondrá un proceso parecido al de Europa donde lo que se constituye son mercados al servicio de las transnacionales que es lo que sucede en Europa no es una integración no es una unidad europea a través de los pueblos de Europa sino para crearle un gran mercado a las transnacionales europeas norteamericanas o se impondrá un proceso en América Latina de unidad soberana de unidad e integración de los pueblos para su desarrollo bueno, donde obviamente lo que en definitiva permitirá rompamos con la dependencia y avancemos en la dirección correcta es que también en países como Colombia como en Centroamérica en general con la excepción podríamos decir de Nicaragua que tiene una postura bien firme y en otros son Costa Rica, etc. y en general que en los países del continente vayan avanzando procesos de liberación que puedan convertirse en procesos de carácter social si eso no es la ruta que sigue este camino podemos estar seguros que más temprano que tarde la presencia de la pequeña burguesía o de la burguesía mediana en la dirección del Estado va a producir procesos de reversión como en los que se producen y se están dando en Europa pero lo que puede impedir esas reversiones de los procesos nacionales liberadores es que de verdad va a ser hacia el socialismo y la clase obrera y la clase trabajadora y no la pequeña burguesía tenga control de esos procesos entonces consideramos que la CEDAR es un paso importante en un contexto repetido de profunda confrontación interna de varios proyectos de desarrollo y en ese marco internacional entonces también se da el avance de la recomposición y rearticulación del movimiento comunista y obrero internacional mundial que precisamente del 11 al 12 del presente mes de diciembre realizó en Atena donde tuvimos presente el camarada Carol Uribe secretario de Relaciones Internacionales del Comité Central mi persona doctor Figuera secretario general del Comité Central representando al Partido Comunista en el 13º Encuentro Internacional del Partido Comunista y Obrero donde se demuestra que hay también allí avances importantes en los procesos de rearticulación y de construcción de vanguardia del movimiento comunista internacional y además se está dotando de una revista comunista internacional y el consejo de redacción también se reunió el día 12 del presente mes de diciembre todo eso configura entonces un cuadro de carácter internacional que nosotros consideramos que aún con la contraofensiva reaccionaria sigue avanzando el proceso de acumulación de fuerza de los pueblos frente a la reacción internacional frente al imperialismo en que ese proceso de acumulación debe producir rupturas va a producir reacomodo va a producir recomposición en la población de fuerza internacional eso obviamente también tiene sus expresiones que ya señalamos a nivel continental con la CELAC y otras experiencias que se vienen dando y a nivel de nuestro país donde no es posible denegar que la movilización de los trabajadores y las trabajadoras de sus organizaciones sindicales clasistas de los consejos de trabajadores y trabajadoras socialistas con ojo de los delegados y delegadas de prevención en general que la movilización del movimiento obrero y sindical clasista en Venezuela ha producido también importantes avances entre los que se cuenta entre el presidente de la república Hugo Rafael Chávez Fría haya asumido recientemente el compromiso de por fin producir una nueva revolucionaria de la política de trabajo eso es producto de la lucha del pueblo venezolano eso es producto en particular de la lucha de la clase obrera del movimiento obrero y sindical clasista venezolano de sus delegados y delegadas de prevención de sus voceros y voceras de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras de las corrientes clasistas en el movimiento obrero y sindical como la corriente sindical clasista de trabajadores de la unión nacional de trabajadores y trabajadoras únete en general este conjunto de organizaciones que tienen varios años demandando la aprobación de una nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo y también de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y que logra hoy una respuesta positiva de un liderazgo que también expresa un compromiso con la transformación de la sociedad de la solar en la persona del presidente Borrafa Echadefreni eso es para nosotros uno de los elementos más positivos del presente ánimo que repetimos tiene que ver con la movilización de los trabajadores y las trabajadoras y sus instrumentos clasistas y con la existencia de un liderazgo progresista que se expresa en la persona del presidente Borrafa Echadefreni ese esfuerzo de movilización de los trabajadores y las trabajadoras nosotros aspiramos desde el partido comunista desde la corriente de la ciudad de los trabajadores que no llegan darle impulso a partir del próximo año o sea no incluso podríamos decir que lo que resta de esta semana y media del presente mes en el presente año están pendientes de la continuidad de actividades que se profundizarán a partir de enero de 2012 de movilización de propuestas de debates etc. para aportar en la construcción de una nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo independientemente de que ni las corrientes clasistas expresadas en la UNT ni el partido comunista estemos en la instancia de la comisión que decidió el ciudadano presidente o la fecha de fría pero para nosotros incluso tiene más pertinencia el que construyamos la propuesta de los trabajadores y las trabajadoras sin el compromiso de estar en una comisión donde al final sobre la propia correlación de fuerza de la comisión nos garantiza que las propuestas que uno pueda presentar puedan ser asumidas y el estar presente en Lima también pueda estar a quien participe en esa instancia de compromiso que al final la propia clase obrera puede cobrar al no existir en la comisión la colocación de fuerza para avanzar en la dirección posiblemente nosotros aspiramos que si avance pero pudiera hacer caso que no avance en la dirección por lo contrario el proceso de construcción del gran pueblo patriótico independientemente de las observaciones que desde la dirección nacional del partido comunista tenemos a ese esfuerzo entre las cuales se cuenta la no instalación de una instancia de articulación de los partidos de los partidos políticos comprometidos con el proceso social y de cambio en Venezuela pero ese proceso que se viene dando de construcción de la vertiente de masas del gran pueblo patriótico nosotros lo consideramos también un gran avance en lo que va del presente año estamos comprometidos en el año 2012 meterle con más fuerza a esa a esa orientación de consolidar de desarrollar y avanzar en la construcción de la vertiente de masa del gran pueblo patriótico así la llamamos nosotros la vertiente de masa del gran pueblo patriótico incluso recientemente el presidente Chávez también acaba de señalar que es en abril del año que viene cuando se hará el evento constitutivo del pueblo patriótico y esto es importante señalarlo porque a veces uno consigue compatriotas camaradas amigos y amigas que militan en el proceso revolucionario y y y y bueno no entienden que hay un proceso en construcción y creen que las cosas están construidas solamente porque haya un una opinión expresada en un momento determinado eh es importante ver los acontecimientos siempre como proceso en construcción de transformación de desarrollo eso también lo valoramos como un elemento positivo que se haya avanzado en lo referente a la estructuración de la vertiente de masa del gran pueblo patriótico y consideramos que hay que esforzarse al máximo para que esta línea avance y para que lo referente a a la vertiente de los trabajadores y las trabajadoras también se desarrolle y que no se quede solamente en asumir que una organización determinada expresa esa vertiente de apoyo al proceso revolucionario sino entender y tener en cuenta que hay diversas organizaciones que expresan una posición placista de defensa de los trabajadores de las trabajadoras pero también una una postura de defensa de la revolución porque ser clasista significa también plantearse la transformación revolucionaria de la sociedad venezolana y plantearse que los trabajadores y las trabajadoras seamos poderes eso es ser clasista ser clasista no significa abandonar en manos de sectores la pequeña burguesía de la clase obrera o no es clasista que se diga alguien que haga eso no lo es así su discurso sea muy muy radical entonces también es importante que la vertiente del movimiento obrero y sindical se desarrolle y convergen en una instancia de articulación las diversas corrientes las diversas organizaciones que están comprometidas con el proceso de profundos cambios democráticos y progresistas que acontece en la sociedad venezolana y en tercer lugar es fundamental instaurar la instancia de la articulación de los partidos políticos del proceso que entendemos desde el PCB entonces es lo que al final dará como resultado esa instancia de asamblea patriótica nacional donde obviamente los partidos políticos también entendemos estarán presentes eso es un avance en lo que ha pasado en lo que ha acontecido en el año 2012 y en lo que corresponde al partido comunista bueno hemos cumplido desde nuestra perspectiva las tareas que nos hemos impuesto una tarea que nos impusimos desde hace varios años es presionar una nueva revolución con los trabajadores y las trabajadoras con las organizaciones sindicales y las corrientes con los voceros y voceras de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y los delegados y delegadas de prevención bueno hemos tenido un avance por la declaración del presidente del compromiso del presidente con la plancha de Río nos propusimos realizar nuestro 80 aniversario con fuerza con demostración de vigencia del partido comunista de su existencia de su fortaleza de su perspectiva y eso lo logramos cuando celebramos en marzo del presente año el 80 aniversario del partido comunista nos propusimos realizar nuestros 14 congresos para realizar un debate profundo de la vida interna del partido de su línea política de su programa de desarrollo de la perspectiva del proceso del cambio en Venezuela y de la necesidad de construir el frente ángel patriótico y anti-isperialista y a la vez construir el bloque popular revolucionario que aglutine el conjunto de fuerzas comprometidas ideológicas y políticamente con la vertiente de desarrollo socialista en la sociedad venezolana y estamos trabajando en esa dirección y ese congreso fue también exitoso nos propusimos presentar una propuesta de nueva revolucionaria de la ley orgánica del trabajo y la comisión del movimiento obrero y sindical del comité central ha venido trabajando al respecto y realizamos a comienzo del mes de diciembre el 3 de diciembre un encuentro aquí en el teatro de nuestro partido en el teatro Santa Clara a casa llena para presentar nuestra propuesta y se viene impulsando a nivel nacional el debate nosotros podemos asumir desde la dirección nacional del partido comunista que lo que ha sido la orientación de nuestro 14 congreso la orientación de nuestro comité central la venimos viviendo la venimos impulsando viene demostrando que es una línea correcta que viene trabajando en todas las instancias del partido y estamos convencidos que estamos persuadidos que estamos realmente prometidos comprometidas con un instante del partido comunista de Venezuela en el año 2012 cada célula cada comité local cada comité regional cada colectivo de la juventud cada cuadro del partido y del abuelito comunista de Venezuela nos esforzaremos mucho más por lograr que la línea política del partido del país hay nuevos niveles de organización popular hay nuevos niveles de construcción de partidos en los centros de trabajo y en avances de la línea de organización y de movilización del partido para lograr una contundente victoria de la candidatura del presidente Juan Rafael Chabalbría el 7 de octubre y para lograr que la clase obrera y el solo trabajador de la ciudad cada vez tenga mayor conciencia de su papel de vanguardia en el proceso de participación de la ciudad 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 Gracias.